La Comunidad de Madrid ha presentado recientemente un plan de dinamización turística con el objetivo de impulsar los grandes atractivos que tiene Madrid. En ese contexto la Comunidad de Madrid ha querido hacer un acuerdo con David para que David sea nuestra imagen de marca de Madrid como destino turístico, de tal manera que vamos a tener la suerte de contar con David y con todo el reconocimiento que él ya tiene y nos va a acompañar a las principales ferias del mundo. Vamos a empezar en Fitur, pero nos va a acompañar también al resto de las ferias más importantes a nivel mundial en Nueva York, en Londres, en Berlín. El turismo es muy importante para Madrid. En el último mes el turismo en Madrid, sobre todo el turismo extranjero, ha crecido un 20% y eso nos indica que estamos en la buena dirección. Y lo que queremos es que hoy con el impulso de David y todo su equipo, pues encontremos también una nueva oportunidad para situar a Madrid en el centro de esos destinos turísticos preferidos por los ciudadanos de todo el mundo. Pero además también queremos que sea nuestra imagen desde el punto de vista de lo que nosotros queremos ofrecer a los emprendedores. Nosotros queremos también significar en David el esfuerzo, el éxito de todos aquellos que tienen grandes ideas, que tienen la determinación de llevarlos adelante y que sepan que cuentan con nosotros también para hacerlo realidad. ¡Gracias!